Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan el dinero ni el amor Geneteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy Ay, 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 ay mi amor Ay, ay, mi morena de mi corazón Yo toco la guitarra, me gusta cantar el son El mariachi me acompaña cuando canta mi canción Me gusta tomar mis tragos, agua de dientes es lo mejor También el tequila blanco con su sal de la sabor Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Me asusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tocar mis tragos, lo ardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Amén.